No hay sed No hay sed No hay sed No hay sed Mírame queriendo verme Y me verás latiendo fuerte Oh, 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 oh Colore lore lora Uda ver rica o da Oh, 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 oh Junto a ti soy invencible Y si me dejan hacer, yo sé caerme de pie Yo no tengo miedo, sé que estás conmigo Soy capaz, sé soplar, sé bailar como el viento Que sin alas ni pies sabe cómo correr Y volar mientras grita mi nombre Porque yo sé quién soy Soy quien siempre he sido y tú Ya te has dado cuenta al fin Junto a ti soy invencible Y si me dejan hacer, yo sé caerme de pie Yo no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo No tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo No tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo Y no tengo miedo Yo fui liberada cuando se me dejó a mis madres Soy chico, aunque nací con vulva. Soy patinado, sereneta, nireita, tanidama, un penírate y sateanista. Me siento orgulloso de que me reconozcan como chico. Tú eres tú, adiós, no tengo miedo. Esa y tan tú eres tú, es tu vida. Tú eres tú, es tu vida. Sé sonar, sé bailar como el viento. Que sin alas ni pies sabe cómo correr y volar mientras brinda mi nombre. Señor, yo sé que soy rana y sereneta. Yo no tengo miedo, sé que estás conmigo. No sé cómo vas. Pidea, pidea, lugar y qué, porque me mando. Ay, cea, ale, pare, ascaza, asun, sale, te dirá que tan isla tú nacen, porque yo sé quién soy. No sé, no sé cómoowego llegue. Gracias.